Hoy es el día del gamer. El gamer es el que juega videojuegos, un apasionado. Exactamente. Bueno, opciones hay un montón en todo el mundo, en la Argentina también. Y en Buenos Aires la posibilidad justamente de disfrutar de los videojuegos, ¿dónde? En el interior de este colectivo. El Bondi Gamer. Bienvenidos al maravilloso mundo de los videojuegos. Más de 2.000 millones de personas juegan a través de las consolas. Pero ¿cuál es lo importante y destacable de este caso? Aquí los niños, adolescentes y adultos juegan con su par. No es un juego en línea, sino que se conectan entre ellos. Vamos a descubrir cómo es este mundo tan virtual. Más de 300 personas estuvieron jugando de manera presencial en 3 Bondi Gamers, con juegos retro y de última generación. La idea es entrar a los Guinness con la mayor cantidad de personas jugando juntas al mismo tiempo. Este es el Día Internacional del Gamer, bueno, y lo estamos festejando de esta manera. Estamos haciendo una fiesta gamer, que están todos invitados, de forma gratuita, donde queremos batir el récord argentino y, ¿por qué no, mundial? De más de entre 110 y 120 personas jugando simultáneamente a los videojuegos. Acá más o menos pueden entrar 35 personas jugando, al máximo, 37. Y tenemos 3 Bondi Gamers en la puerta, donde entran 27 personas por cada Bondi. Vamos a tratar de entrar a este mundo del gamer, que yo, la verdad, no tengo idea de qué se trata. Así, tranquila. Fui acá, es un simulador. Tranquila ahí, apretás un poco, frenás y seguís como un normal. ¿Hace cuántas horas que estás acá? Una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Ya ganaste? Yo estoy teniendo... Te veo muy concentrada. Con mi hija. ¿Quién va mejor, vos o la hija? No veo los puntajes, pero no sé. Hasta ahora marco que yo. Pasarla bien con nuestro amigo. O a veces está bueno gritarle los goles ahí en la cara para que le agarre bronca también. Está bueno eso. ¿Cuántas horas pueden pasar acá jugando? ¿Hasta que no me den mal los ojos? ¿Esto es una pasión, un entretenimiento? ¿Qué es? Más un entretenimiento en sí. El día de que cuando salís del colegio y tenés una gana de salir con tus amigos, venís acá a pasar un buen rato. Esto es cara a cara, es jugar con un amiguito en un FIFA y si uno le gana gritarle el gol y cosas así. O bueno, una carrerita de autos y también competir y ganarle al amigo y que vea que esa sí de realidad es un campeonato como hay acá. Pero sí, si eso es más lindo que en online, que en online uno está solo adentro de su casa y es como que uno se aísla. A cambio de esto, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!